Los Lozano, Crazy Boy, Carlito Padrón, Rumberos del Callejón Siempre que veo tus historias y no contestas mis llamadas Siento que el mundo se derrama, mi corazón aún te extraña Porque tú sigues siendo el amor que llevo aquí en mi corazón Y sigo sufriendo, amando, pensándolo porque tú vives dentro de mí Y no puedo dejarte ir, por favor regresa a mí Sigo escribiéndote canciones, aunque no quieras escucharlas Te pido que a mí me perdones, mi corazón aún te extraña Porque tú sigues siendo el amor que llevo aquí en mi corazón Y sigo sufriendo, amando, pensándolo porque tú vives dentro de mí Y no puedo dejarte ir, por favor regresa a mí Y sigo sufriendo, amando, pensándolo porque te extraño bastante Dime qué más hago para demostrarte, no me lo explico Cuántas veces te lo repito, no me digas que no Que yo te sigo pensando, dime cuántas canciones voy a estar dedicando Conectando, tratando, buscando encontrar la manera de llegar a ti Porque tú sigues siendo el amor que llevo aquí en mi corazón Porque tú vives dentro de mí, no puedo dejarte ir Tú sigues siendo el amor que llevo aquí en mi corazón Me duele el alma, no puedo estar sin ti Porque tú sigues siendo el amor que llevo aquí en mi corazón Por ti yo vivo flotando, yo vivo en las nebulosas De mí siempre dicen muchas cosas Y contigo es que soy poderoso, tú encima mi poderosa Las que escriben es porque están envidiosas Juntos no nos quieren ver, tú no te puedes dejar Si yo todo te lo di, eso nunca va a cambiar No te dejo de querer, no te dejo de pensar Y esos bobos los vamos a callar Porque tú sigues siendo el amor que llevo aquí en mi corazón Busca tu amor y no me contestas Yo sigues siendo el amor que llevo aquí en mi corazón Mi corazón sigue llorando, yo por ti sigo esperando Necesito de tu amor Te lo estás pidiendo tu crazy boy Mami Ok 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 Gracias.